Hola March. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Pues no me di de gente, no me dios viajes. No me dios viajes. No me dios viajes. Sobre peso. Sí, vamos a llevar este paquete a quien nos lo envíen. Es la caja que se irá por envía a la ciudad de Cali. ¿Se da alegría? Sí, porque por equipo, obviamente, es de las mujeres, ¿no? Sí. La mayoría de ropa que viene aquí es de mujer. Le dije que no echara tanto, pero... Solo cuando uno carga los brazos es que dice, ¡ah! Los brechitos me despierto. Vamos directo a la terminal en un bus super veloz. Super veloz. Super veloz. Y, pues, este es un pasaje de $1,600 pesos. ¿Cuánto vale? Y nos llega una cuadra de la terminal. $1,300 porque lo tenía ahí. $1,300 porque lo tenía ahí. Ahí viene eso. Ahí viene eso. Sí, bueno, para cobrar. ¿Qué sé? Ya que caballero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No, $2,600. ¿Nos puedes avisar cuando lleguemos a la terminal? Cuando yo grite, ¿Terminal de transporte aéreo o terrestre? Terrestre. Por eso, o sea, hay dos terminales, aéreo y terrestre. Terrestre. Bueno, ya hemos ido. Cuando lleguemos, yo te digo. Que estamos en Berlina de Alfonso. Vamos directo para Santa Marta. Este trayecto se demorará cuatro horas. Un costo de $22,000 pesos por persona. Un plazo de un año para que el Congreso tramita el acuerdo y pueda ser efectiva esta decisión. El palazo aseguró que lo pactado con Estados Unidos es un nuevo acuerdo y que no es posible usar el acuerdo de cooperación militar firmado entre los dos países hace ya varios años para defender argumentos. ... ... ... ...